Este video va dedicado para ti, mamá. Hoy quiero felicitarte, madrecita hermosa. Gracias a ti, sé que se puede sacar fuerzas cuando ya no te quedan, y que nada es imposible. Gracias por darme lo que nadie más podría dar tu amor incondicional. Amar, valiente, luchadora, única. Mi madre perfecta eres tú. Siempre te he admirado. Siempre he seguido tus pasos para ser como tú. Te mereces todo que la vida puede darte. Siempre, siempre me distes lo mejor. Y velaste mi sueño como si fueran tuyos. Gracias por ayudarme siempre. Y por apoyarme con mis decisiones. Siempre podrás ocupar cualquier lugar. Pero nadie podrá ocupar el tuyo. Hoy sé que existe una fuerza que supera lo imposible, para la que no existe. Ni barreras que lo frenen. Es la fuerza del corazón de una madre. Pero todo esto, y por mucho más, gracias mamá. Te lo agradezco por traerme a esta vida. Feliz día la madre. Siempre estás en mi corazón. Te lo agradezco por traerme a esta vida. 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 Gracias por ver el video